Hola preciosas y bienvenidas un día más al canal, por fin, por fin un vídeo normal después de tanto tiempo y a ver, os quería hablar, me pidió una suscriptora que hiciese un vídeo de mi experiencia con el curso de inteligencia emocional de AEMSIS y como es el primer curso que hice con ellos y he conseguido que me hagan embajadora pues os traigo aquí abajo, os voy a dejar un link donde vais a tener el primer curso que hagáis con ellos completamente gratis, sea el que sea de todos los que tienen o sea que veréis que hay un montón de cursos súper súper interesantes yo empecé con ese porque me apetecía mucho saber más sobre inteligencia emocional y era la ocasión perfecta para poder probarlo y cuando lo terminé me gustó tanto de hecho en el Black Friday cogí dos más, uno de neuropsicología que estoy deseando empezarlo y uno de hambre emocional porque también me viene muy bien a nivel personal y este curso tiene en concreto como 14 temas, 12 o 14 son casi todo, son vídeos, también entrevistas, te aportan un montón de cosas al final de cada tema una autoevaluación, un test para ver que vayáis progresando y me gusta muchísimo porque aparte de que se hace rápido porque tú te pones el vídeo que toca en ese tema y es que está genial, o sea para mí es una maravilla una maravilla ese tipo de cursos es verdad que al final si quieres el diploma tienes que pagar 9 euros adicionales yo en mi caso en el de inteligencia emocional que creo que siempre estás a tiempo de pedirlo pero en mi caso lo quería como al final quiero formarme, me da igual que tenga un título o no entonces lo que quería era eso, aprender y profundizar en el tema psicológico que es de lo que se trata entonces me gustó mucho porque está ya os digo estructurado en 14 temas todos son vídeos, algún texto, autoevaluación en cada uno de los temas y al final tienes como un examen final donde tienes que sacar un cierto porcentaje para poder pasar y me gustó muchísimo de hecho cuando lo terminé me dieron una insignia pedí lo de ser embajadora, me lo dieron y dije, ostras, perfecto porque es que tenéis el primer curso gratis para que lo podáis probar y ver si os gusta es una asociación española creo que es una muy buena forma de que si estáis estudiando psicología o queréis a nivel personal aprender más sobre esto ya os digo que me ayudó mucho el de inteligencia emocional porque trata todo el tema de las emociones el cómo gestionarlas hay una entrevista sobre la ansiedad que me flipó y creo que es algo que tanto a nivel personal como si estáis estudiando cualquier rama de salud sobre todo para mí psicología que es la que estoy haciendo yo pues creo que es un muy buen momento para hacer una formación de este tipo que tienes 12 meses para completarla es una experiencia muy muy buena me encantó si tienes cualquier duda te la contestan enseguida tienen canal de Youtube también donde van compartiendo experiencias de otras personas que tú también puedes hacer como llegar la tuya que de hecho me lo estoy pensando en hacerles llegar la mía y poder tener una entrevista con ellos o algo y a ver qué tal y claro, todos son psicólogos y me gusta mucho me gusta muchísimo ese entorno por eso quise hacerme embajadora y en el, ya os digo, en el Black Friday porque siempre van poniendo ofertas y demás en el Black Friday es donde encontré una oferta muy buena y me cogí el de neuropsicología y el de hambre emocional de hecho están preparando uno para personas altamente sensibles para, si no suena el término las personas PAS y ese quiero hacerlo sí o sí porque soy una persona altamente sensible ya lo descubrí hace un tiempo atrás si queréis os hago algún vídeo sobre este tema y de cómo nos afectan y todo pero me lo tengo que preparar porque tengo ahí el libro de la psicóloga que descubrió todo este tema lo tengo ahí hiper subrayado así que nada si os puede gustar y queréis hacer un curso de este tipo ya os digo, hay de todo hay sobre el duelo que también lo tengo que lo quiero hacer porque sé que me vendrá súper bien aunque ya tengo también el libro de Espérame en el arco iris que también lo quiero leer y bueno yo creo que es una muy buena forma de adentrarse en este tipo de estudios y que nos va a llevar tampoco demasiado tiempo yo cuando me puse a full a lo mejor tardé un mes y porque iba a lo mejor hacía un tema cada semana o así y tardé muy poquito en acabarlo bueno, uno no porque es un vídeo a lo mejor de media hora 40 minutos 45-50 como máximo entonces claro al final puedes ir haciendo bastante y está muy bien ya os digo yo os lo recomiendo mucho si no lo hubiera probado no os diría que me gusta pero en este caso sí que os puedo decir que me gusta mucho y aquí abajo os voy a dejar el link para tener el primer curso gratuito no tiene ningún tipo de compromiso o sea, vosotros escogéis el curso que queréis ponéis los datos y ya está o sea, ya está y tenéis acceso inmediato que es lo bueno también así que nada, preciosas espero que os guste este primer vídeo así como introducción a la vuelta y espero que la vuelta sea para muy largo y poder ir recuperando poco a poco ya os conté en el vídeo anterior pero bueno poquito a poco iremos estando mejor ya empiezo a maquillarme así que eso está guay y bueno pues poquito a poco un besito muy muy fuerte gracias por todo el apoyo que siempre me dais y que me encanta estar aquí con vosotras y os mando un besito súper súper fuerte nos vemos en el próximo vídeo chao